La cooperativa Leandrito de Alem está en franco crecimiento. Más allá de las condiciones económicas actuales, está dentro de sus objetivos seguir fortaleciendo no sólo el trabajo en campo, sino en su planta industrial. Podemos pagarle al productor un precio razonable, podemos pagar los insumos a la gente que está trabajando con nosotros, que son socios también de la cooperativa. Y bueno, con muchas ganas de seguir creciendo, de seguir invirtiendo con un futuro promisorio desde nuestro punto de vista, ¿no es cierto? Su plan productivo y de negocios le está dando resultados. Dejó la producción de quesos, yogurt y leche pausterizada por las de helados artesanales. Un nicho en donde hay mucho que hacer. Se le compra toda la leche, toda la leche que trae el productor se le está comprando. Hoy tenemos un promedio semanal de 700, 800 litros, litros más, litros menos. Es lo que estamos procesando y va destinado en su gran mayoría, en un 90% podría decirte, destinado al helado. Al helado, a los palitos helados y todos sus derivados. Estamos pagando 6 pesos el litro de leche del productor. Hemos decidido subir en estos días. Creo que es un precio en el mercado importante y que eso se logra gracias a la diferencia que estamos haciendo en el producto que estamos elaborando. Esta cooperativa nació allá por 1997 y pocos años después, luego de una serie de inconvenientes financieros, cerró sus actividades. Hoy tenemos dos puntos de venta importantes. Uno está situado acá en Alem, en Avenida Libertad 185, que pudimos abrir en el mes de diciembre del año 2016. Y el otro punto de venta muy importante para nosotros está en Posadas, en el mercado concentrador zonal, donde funciona una heladería de Leandrito, atendido también por una socia nuestra y que está funcionando gracias a Dios bien. Aparte de algunos mercados que le estamos proveyendo, algunos campings que tenemos freezer en Comodatos y que le estamos proveyendo helados. En el 2012 el Estado Provincial decidió recuperarla. Puso los recursos para poner en funcionamiento la industria y reactivar la producción. Nosotros hoy no estaríamos hablando si el Estado no hubiese puesto la plata que puso para reactivar esta cuenca lechera, para reactivar la cooperativa. Por ahí no se dimensiona todo lo que se ha hecho, pero se ha hecho muchísimo. Se han comprado animales, se ha comprado maquinaria, se ha reestructurado toda la cooperativa y se beneficia directa e indirectamente a mucha gente. Y es un producto que va a dar mucho de cargar. Esperemos que en el futuro sea así. Con el apoyo del Estado, la producción de la lechería en Misiones está en franco crecimiento. Mientras grandes empresas del sector están cerrando en el país, en distintos municipios de la provincia son cada vez más los productores que se involucran con esta actividad. Solo en la cuenca lechera del Alto Uruguay, unas 300 familias anualmente producen cerca de 7 millones de litros y unos 470.000 kilos de quesos que se venden en el mercado interno. Con esto, en cada chacra se genera un nuevo ingreso a la economía familiar, agregando valor a la producción.